Y estamos bendecidos, aquí está la cruz del cóndor, miren Estamos bendecidos con dos apus cóndor Allá al fondo está, le vamos a quedar en hartos videos No, tenemos hartos videos, miren lo profundo del cañón, el bombo ya está más allá Está hermoso, está hermoso Emocionado, emocionado Tienda de puno nunca había visto volar un cóndor No, no está, ya aparecerá